Para hablar de economía familiar es necesario conocer una buena educación financiera, tomando en cuenta los presupuestos actuales que podamos tener considerando los ingresos de fuentes oficiales que tenemos. Además, realizando una nueva programación de los gastos básicos, es imprescindible realizar nuevas programaciones y uso racional de los créditos disponibles, tomando en cuenta las tarjetas de crédito, tomando en cuenta los financiamientos a corto o largo plazo otorgados. Es imprescindible realizar nuevas proyecciones de los gastos futuros, de las nuevas inversiones. Solo de esta manera podemos lograr una estabilidad durante este proceso.